El Enarroyo, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AMER Regional 1, informó que entre las gestiones que se coordinan para afrontar la pandemia en los diferentes gobiernos municipales, se encuentran articulando acciones para la viabilización de créditos por 150 mil dólares con el Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede. Para que los municipios puedan abastecerse o comprar a través de un proyecto que ha sido presentado cada uno de los GAT municipales, al Bede, se pueda comprar kit alimenticios, también pruebas rápidas, insumos, todo lo que son los equipos de bioprotección o bioseguridad para poder seguir trabajando y seguir enfrentando lo que es el coronavirus en cada uno de nuestro territorio para que esta enfermedad, porque está azotando a la humanidad, no se expanda cada día más. Y estamos trabajando fuertemente porque inicialmente los municipios asumimos una responsabilidad que no era nuestra, pero que sin embargo, inclusive sin tener los recursos, la hemos afrontado. Una vez que los cantones iniciaron el proceso para el cambio de color en el semáforo al amarillo y posteriormente a verde, los cabildos mencionó se preparan además para trabajar en lo que será la reactivación económica local. Dos líneas que enfrentar como autoridades. La una, todo el sistema preventivo del coronavirus por un lado y por el otro lado la reactivación económica que debemos darle a cada uno de nuestros sectores. En el caso pues de los municipios tenemos planes económicos que estamos presentando a cada uno de los GAP y a los COE cantonales con el objetivo de que ya los sectores vayan pues progresivamente iniciando ya sus actividades económicas para que no tengamos inconvenientes en el tema delincuencial, en el tema de inseguridad, porque falta pues los ciudadanos necesitan llevar el pan a sus casas. Reactivación para la que aseguró, es necesario el trabajo conjunto entre los diversos sectores y las municipalidades en cada cantón. Los sectores para que puedan cumplir con todo ese nivel de protocolo de prevención ante el contagio del coronavirus y por el otro lado que ayuden también a poder sobrellevar el tema económico y se pueda reactivar la economía en los sectores, sabiendo que uno de los grandes problemas que deja o que nos está causando en este momento ya el coronavirus es el desempleo que está quedando en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros cantones y como autoridades pues tenemos la responsabilidad de buscar mecanismos a través de reactivación económica e involucrar actores que nos permitan llevar pues y se mejore la economía en cada uno de nuestros cantones. Con imágenes de Edim Mafla para TVN y Canal Gabriela Garcés.